Atención, atención. Guerra de Israel con Palestina. El grupo terrorista llamado Amas atacó con violencia a la población de Israel y ésta le declara la guerra en este momento. A continuación verás imágenes impactantes que le están dando la vuelta al mundo. Es una guerra total donde lamentablemente muchos inocentes están perdiendo la vida. ¿Pero por qué? Amas decidió atacar a Israel en este momento. Estas son las razones que explican por qué el grupo Hamas realizó un ataque sin precedentes en contra de Israel. La historia de los enfrentamientos de Israel con las diferentes facciones palestinas nunca han sido tan graves como la desatada este 7 de octubre, cuando Hamas atacó masivamente posiciones israelíes y, prácticamente, desató una guerra. Hasta entonces, los enfrentamientos siempre fueron más parecidos a las escaramuzas de las guerrillas, los palestinos realizaban un ataque o un acto terrorista, e Israel respondía con contundencia. Pero ahora es diferente, pues es la primera vez desde 1948, cuando se creó el Estado de Israel, que una milicia palestina realiza una acción militar de esta envergadura, que incluyó lanzar más de 2.000 misiles y realizar secuestros de civiles. La inteligencia falló es obvio que una operación como la que desplegó jamás requiere de planificación. Los milicianos estaban listos y coordinados. Pero nunca se habrían atrevido a materializar sus planes de no haber percibido falencias en la inteligencia de Israel. Al notar que el enemigo estaba descuidado, al punto que un festival de música se realizaba en la frontera entre Gaza e Israel, sin mayor vigilancia, los mandos de jamás habrían decidido atacar. Era el momento de infligir un daño significativo. Israel se reconcilia con Arabia Saudita. Los líderes de jamás han estado en alerta desde que Israel y Arabia Saudita comenzaron un deshielo con el objetivo de sostener relaciones diplomáticas. Y eso implica que, en algún momento, el rey de Arabia Saudita acepte el derecho de Israel a existir. Para jamás, esto representa un golpe tremendo, pues los sauditas financian al grupo, que oficialmente profesa la misma fe dentro del Islam. Es verdad que Irán, rival de Arabia Saudita, también financia a jamás, pero romper el vínculo con los hachemitas sería mortal para la organización. Arabia Saudita es el país árabe más influyente, como ha quedado claro en las últimas cumbres de la liga árabe e incluso en el fútbol internacional, que comienza a ser usado por los hachemitas para su propaganda, con la complicidad de la FIFA. Si Arabia Saudita reconociera la existencia de Israel, la idea de crear un Estado palestino fundamentalista perdería peso y jamás debería disolverse. Expansión de asentamientos. Otra razón es la expansión de los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, una política que ha encrespado a los palestinos, cada vez más arrinconados. Esto causa hechos de violencia, temor y tensión. Los enfrentamientos con los colonos han ido escalando, lo cual ha generado malestar y presión en contra de jamás, incapaz de lograr que los líderes de Israel se sienten a hablar con la organización terrorista. La crisis interna de Israel finalmente, el gobierno de Israel no ha tenido una temporada de paz interna. Decenas de miles de personas salen todos los sábados a las calles para protestar contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, en un pulso que ha durado 40 semanas. Los manifestantes salen para defender su visión de un Israel laico y liberal, frente a la presión de grupos religiosos que ahora integran el gobierno, lo cual ha creado división social. Jamás ha percibido que la autoridad de Netanyahu está socavada y que es un momento irrepetible para presionarlo militarmente. Ahora, viene algo muy importante. ¿Por qué los cristianos debemos orar por Israel? La razón por la que algunos cristianos optan por orar por Israel se basa en una combinación de factores teológicos, históricos y personales. Es importante destacar que no todos los cristianos comparten la misma perspectiva sobre este tema y las opiniones varían ampliamente en la comunidad cristiana. Aquí hay algunas razones comunes por las que algunos cristianos eligen orar por Israel. Significado bíblico, para muchos cristianos, Israel tiene un significado especial en la Biblia. El Antiguo Testamento relata la historia de Israel como el pueblo elegido por Dios y la tierra que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes. Muchos cristianos creen que estas promesas bíblicas tienen relevancia espiritual y profética, y orar por Israel es una manera de mostrar apoyo a lo que consideran como el cumplimiento de la palabra de Dios. Conexiones históricas y comunidades, para algunos cristianos, especialmente aquellos que tienen una comprensión profunda de la historia bíblica y de la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Israel tiene un significado especial debido a sus conexiones con la historia y la cultura bíblica. Orar por Israel puede ser una expresión de aprecio y solidaridad con esta herencia compartida. Apoyo a la paz y la estabilidad en la región. Algunos cristianos creen que orar por Israel es una manera de abogar por la paz y la estabilidad en Oriente Medio. El conflicto en la región ha tenido un impacto significativo en las vidas de las personas, y la oración se ve como una forma de buscar una solución pacífica y un entendimiento entre todas las partes involucradas. Compromiso con la justicia y los derechos humanos. Algunos cristianos sienten un compromiso moral y ético para orar por Israel debido a las preocupaciones sobre los derechos humanos y la justicia en la región. Esto puede incluir oraciones por la protección de las vidas de los civiles y el respeto de los derechos de todos los habitantes de la región, independientemente de su afiliación religiosa o étnica. Interés en el cumplimiento profético. Para algunos cristianos, orar por Israel está relacionado con un interés en el cumplimiento de profecías bíblicas relacionadas con Israel y el fin de los tiempos. Consideran que la oración desempeña un papel en el cumplimiento de estos eventos profetizados. Promoción de la reconciliación y el diálogo. Algunos cristianos ven la oración por Israel como una oportunidad para promover la reconciliación y el diálogo entre las comunidades judías, cristianas y musulmanas. Ven la oración como una herramienta para construir puentes de entendimiento y colaboración en lugar de divisiones. Responsabilidad social. Para muchos cristianos, la oración no es un acto aislado, sino que va acompañado de un compromiso con la responsabilidad social y la acción concreta. Esto puede incluir el apoyo a organizaciones que trabajan por la paz y la justicia en la región o el abogar por políticas que promuevan una solución pacífica al conflicto. Oración por todas las partes involucradas. Algunos cristianos enfatizan la importancia de orar por todas las partes involucradas en el conflicto, incluyendo a los palestinos, con el objetivo de promover la paz, la justicia y el bienestar de todas las personas en la región. Educación y conciencia. La oración por Israel también puede estar vinculada a un interés más amplio en la educación y la conciencia sobre el conflicto en Oriente Medio. Algunos cristianos consideran que la oración es una manera de mantenerse informados y comprometidos con los problemas globales. En última instancia, la decisión de orar por Israel o por cualquier otro asunto está influenciada por las creencias y convicciones personales de cada individuo. Es importante que aquellos que optan por orar lo hagan de manera respetuosa y reflexiva, reconociendo la diversidad de opiniones y perspectivas en torno a este tema delicado. Además, es fundamental recordar que la oración es sólo un aspecto de un enfoque más amplio hacia la búsqueda de la paz y la justicia en la región de Oriente Medio y en todo el mundo. Las imágenes que hemos visto son muy fuertes. Son tiempos difíciles donde tenemos que tener en cuenta que pronto viene Cristo por su iglesia. Oremos sin cesar y pidamos misericordia a Dios por esta situación difícil que está pasando. El pueblo de Israel. Si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.